En el mar la vida es espléndida, pero bajo el mar todo es más divertido. ¡Vamos el paseo! Porque es el hogar de nuestros amigos Bubble Gappies. Un lugar donde puedes aprender, jugar y cantar. Un nuevo baile vamos a hacer y muy limpios con él quedaremos. No te pierdas Bubble Gappies. De lunes a viernes. En Nick Jr. En el mar la vida es espléndida, pero bajo el mar todo es más divertido. ¡Vamos el paseo! Porque es el hogar de nuestros amigos Bubble Gappies. Un lugar donde puedes aprender, jugar y cantar. Un nuevo baile vamos a hacer y muy limpios con él quedaremos. No te pierdas Bubble Gappies. De lunes a viernes. En Nick Jr. En Nick Jr. En Calvidad. En Nick Jr. En Nick Jr. En Nick Jr. ¡Gracias!